El Bosque de Paimpont, también conocido como el Bosque de Merlín, es un área forestal ubicada en la región de Bretaña, en el noroeste de Francia. Este bosque es famoso pues su asociación con las leyendas artúricas y es considerado como el posible lugar donde se desarrollaron algunas de las historias del rey Arturo, la Dama del Lago y Merlín. Ha sido vinculado con varios lugares míticos, como la Fuente de Balantón, el Valle de No Retorno y la Tumba de Merlín. Según las leyendas, la Dama del Lago, que desempeña un papel importante en la historia del rey Arturo, podría haber residido en el bosque, si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. Este lugar ha atraído a visitantes y entusiastas de las leyendas artúricas y se ha convertido en un destino turístico popular. Además de su conexión con las historias del rey Arturo, el bosque de Paimpont también es conocido por su belleza natural, con senderos, lagos y sitios históricos. Pero, además, allí está el Chateau de Comper, uno de los centros de interpretación del imaginario artúrico más importantes del mundo, que trabaja sobre tres repertorios, los cuentos de la muerte, los de hadas, duendes, gigantes y enanos, los tradicionales, y la leyenda artúrica, para promover y recuperar el patrimonio intangible que llegó hace 1500 años desde el suroeste de Inglaterra, cuando los celtas huyeron hacia el continente ante la invasión de las tribus bárbaras de Anglos y Sajones. Declarado como zona natural de interés ecológico, florístico y faunístico, se trata de un lugar excepcional para la conservación de especies vegetales y animales. A pesar de su ingrata tierra en donde brotan la piedra y el esquisto rojo, hay árboles centenarios que han echado raíces. En la tierra y en la fértil imaginación de los habitantes de la región. Muchas maravillas están asociadas con este bosque mundialmente conocido. Aquí prosperan las pequeñas gentes de los bosques, corrigans, hadas y brujas. Aunque traviesos y astutos, siguen tus pasos en el bosque o, para ser más precisos, tus pasos en falso. Desde la Edad Media, varias fuentes del bosque son famosas por sus poderes curativos, mágicos o demoníacos. Su fama va más allá de las fronteras de la región armórica e inspira a los grandes autores de la literatura caballeresca. Muchas hazañas artúricas han sucedido en las fronteras de la mítica Brocelianda. El Valle Sin Retorno es conocido sobre todo como el dominio del Hada Morgana. Hermanastra del rey Arturo es conocedora de la magia de Merlin. A menudo camina por el valle sin retorno, esperando impaciente la visita del caballero Guiomar del que está locamente enamorada. Un día, Morgana sorprende a su buen amado en compañía de una joven. Encolelizada, el Hada se venga petrificando a los dos amantes en la cima del valle. A menudo asociamos a Merlin con la imagen popular que conocemos gracias a Walt Disney, un mago un poco excéntrico con larga barba blanca y un sombrero puntiagudo. No obstante, su historia va mucho más allá. Como todos los personajes mitológicos, Merlin posee una forma extraordinaria, es el hijo del diablo y de una joven pura. Ni hombre, ni dios, profeta y poseedor del saber, Merlin aparece en la literatura a partir del siglo XII. Sus características van evolucionando en el tiempo y en la literatura, unas veces druida, otro encantador, adivino, sabio dominando el valor simbólico y curativo de las plantas, o incluso rey de la metamorfosis, es también conocido como el íntimo consejero del rey Arturo. Según la leyenda, habría sido el amor el que habría perdido a Merlin para siempre. El hada Viviana, deseosa de que se quedase con ella por toda la eternidad, habría encerrado a su maestro llamado en una jaula de aire de la que a veces salían espirales plateadas. Un fenómeno tal vez demasiado abstracto para el homo sapiens cartesiano, por lo que parece más sencillo imaginar al famoso hechicero prisionero en una tumba. Antes de que la tumba de Merlin fuera parcialmente destruida en el siglo XIX, el monumento era una sepultura megalítica, una galería de doce metros de longitud cubierta de esquisto rojo, que data del Neolítico. Hoy solo quedan dos piedras. Dos rocas, una contra la otra. No muy lejos de la tumba de Merlin, se dice que esta modesta fuente en el pasado era majestuosa, rodeada de enormes piedras. Al parecer, en un inicio el lugar se usaba para el culto druídico. Según los estudiosos del siglo XIX, durante el solsticio de verano los druidas censaban a todos los recién nacidos de ese año, los lavaban en la fuente e inscribían en el registro. Estas fuentes se denominaban Jaowang, que significa juventud en lengua celta. Los padres que no podían llevar a sus hijos en el año de nacimiento los inscribían el siguiente año. El niño se consideraba por tanto recién nacido y en consecuencia un año más joven. Y este es el origen de la fábula de la fuente de la juventud, que tenía el poder de rejuvenecer.